La victoria para el RM Castilla, que venció 3-2 contra el Valladolidre. Los dos contendientes habían tenido una suerte dispar durante los partidos precedentes. El RM Castilla llegaba con la intención de cosechar una nueva victoria después de lograr la victoria a domicilio por 2-3 frente al Navalcarnia. Respecto al equipo visitante, el Valladolid B se tuvo que conformar con un empate 1-1 frente al Atlético B. Con esta derrota el Valladolid B se sitúa en duodécima posición tras la finalización del partido, mientras que el RM Castilla es segundo. La primera parte del encuentro comenzó de modo inmejorable para el conjunto local, que se adelantaba gracias a un gol de Gómez en el minuto 28. Tras esto, la primera mitad finalizaba con un resultado de 1-0. La segunda parte del enfrentamiento arrancó de forma positiva para el RM Castilla, que incrementaba su ventaja con un tanto de deflutos en el minuto 51. Pero posteriormente el equipo visitante reducía diferencias poniendo el 2-1 por medio de un tanto de el Hazen en el minuto 69. De nuevo marcaba el conjunto vallisoletano gracias al gol de Baldo en el minuto 87 para establecer el 2-2. Se ponía por delante el equipo local gracias a un gol de Cristo González justo antes del final del partido, en concreto en el 90, terminando de esta manera el partido con el marcador de 3-2. La próxima jornada el equipo madrileño jugará fuera de casa contra el internacional, mientras que el Valladolid se enfrentará en casa al unionistas.